De Chile pa'l mundo, báilalo mujer. El tiempo llegó, sonoridad arriba de ese dembow, perreíto con respeto, yeah, 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 pa' que la pasen bonito, baby, baby. En el momento, dejemos atraer el sufrimiento, y que se disuelvan los lamentos. Aquí te vamos a proteger, a vivir el momento, hasta abajo, abajo, bien lento, pa' que usted disfrute el movimiento. De Chile pa'l mundo, haciendo tuer, 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 tuer. La vieja escuela, una vez más, formando parte del contenido, y de este escenario, donde queremos, obviamente, enriquecer, e invitar a la siguiente, y gracias a nuestra profe, Gise, tanto tiempo que me guste. Estoy muy feliz de estar aquí un día más, así que agradecida de la invitación nuevamente, y hoy día estamos aquí con las chiquitas del curso adulto, para que las conozcamos, y también conozcamos su experiencia desde la adultez, tomar danza, ¿verdad?, tomar clases de danza, Conozcámosla, me crucen, me crucen, pasen, no más. Soy alumna de la vieja escuela desde, bueno, marzo de este año, vengo con la Gise ya desde 2017, así que feliz de volver, ha sido un proceso súper lindo, súper confortador, A ver, espérate, espérate. No sé si lo estoy acá aprendiendo, si lo aprendí, señor director. A mí mismo. Súper, personalmente, ha sido un proceso confortador, súper, súper maravilloso, y nada, las chiquillas acá nos acompañan, Y los lazos que se forman dentro, y la energía que hay dentro del grupo es maravillosa. La energía dentro del grupo, Gise, porque ya vamos a seguir conversando con las chiquillas, pero lo que dice la Cami, es fundamental. Absolutamente. Y que vuelvan de nuevo, también se da esa familiaridad, esa cercanía. Sí, la verdad es que es fundamental construir espacios seguros para la realización del arte, ¿cierto? Porque es un aspecto sensible, o sea, la gente que habita el arte tiene una sensibilidad, ¿verdad?, diferente también, entonces es sumamente necesario construir espacios donde la gente se sienta absolutamente segura para desempeñar una disciplina artística, y los lazos que se crean son preciosos, son preciosos, la verdad, ver cómo se potencian unas con otras, se van tirando para arriba, diciendo, tú puedes... Colaborando. Exacto, colaborando, siendo un puente entre cada una para lograr un objetivo final, es muy bello de ver eso. Y ese desafío constante de poder involucrarse desde, más allá, ¿verdad?, de una compañera, sino que también ese proceso como familiar que nos va ayudando a comprender a la compañera, a estar con ella, más allá de solamente el... Totalmente, y además considerando que cada persona es un universo con una historia que hay detrás, entonces también permitirnos conocer eso y en grupo tratar de unirnos y potenciarnos todas juntas, ayudarnos muchas veces, es lo bonito de la realización del arte, finalmente. Ya conocimos a la Cami, ¿quién está por acá? Sandra. Sandra, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto estabas acá en la vieja escuela? Estoy desde el 2021, volví después de la pandemia, y en realidad es como un escape a mi cotidiano, porque soy profe, de hecho le mando un saludo a mis de Kindle, Agatha. ¡Ah! ¡Están bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días de Kindle! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Están emocionada porque esos estudiantes nos están mirando! ¡Uy! ¡Saludos a los chiquillos! ¿En qué colegio, en qué jardín? En el Salesiano, en el Concepción. Mira, los chiquillos del Salesiano, ahí les mandamos un saludo. Sí, pero el permiso para estar aquí, no me arranquen. ¡Ah! El permiso, así que vine a acompañarlos también porque me di la oportunidad de estar acá. ¡Excelente! El baile también te ayuda un montón con las clases, con la rutina, con los chiquillos, porque ese es un escape, pero también te libera y te ayuda a tener esa dinámica de soltar a los chiquillos también en el aula. Sí, ¿no? Y de hecho, el pre-Kínder y Kindle en general son muy inquietos, entonces yo necesito tener la energía para poder abordarlos diariamente, así que fue... O sea, ha sido bastante enriquecedor y ha sido bonito también porque junto en el mes de agosto, así como muy anécdota, una colega justamente estábamos pasando danzas urbanas y estábamos pasando baile, así que la tía del baile soy allá. ¡Ah! ¡Ah! En el Kindle, así que ahí le voy a hacer más a los chiquillos. Oye, profesor, y si hablamos de la energía también, qué importante enfrentar la vida, sobre todo hoy día en este día donde queremos reír, ¿verdad? ¿Cómo la danza nos va estimulando a eso, ¿no? Exacto, con actitud. A estar más bien situada frente a la vida. También desde la empatía, como tú trabajas también, profe, que la gente quiere formar parte también de la vida escuela porque hay ahí una empatía, hay una energía que es tan bonita que también se vive en el día a día dentro de la escuela. Sí, la verdad es que es súper bonito y nos permite, exacto, entrar en estos procesos de construcción del ser humano finalmente. Eso es lo que permite el arte. La danza es un medio finalmente para guiar al ser humano en su crecimiento y en observarse y ver las potencialidades que tiene. Yo, con el curso adulto, siempre hemos venido con los pequeñitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo este último tiempo. Y hemos hablado de las etapas del desarrollo y cómo cada clase tiene su foco ahí, su foco objetivo para poder trabajar. Y la verdad es que debo decir que con el curso adulto ya los desafíos son mucho más mayores. Claro. Y tiene que ver desde lo que estábamos hablando, la actitud, desde esto, cambiar esto, posicionarnos. Muchas veces queremos hacer algo, pero nos resistimos también a la vez el no quiero, el no puedo, está súper presente. Entonces yo como profe estoy ahí dándole, soy como, soy hincha, yo hincho, yo hincho ahí, arrengando. Yo escucho un no puedo y stop, pues le pongo pausa a la clase y a ver cómo no puedo antes de intentarlo. Entonces con esas cosas vamos trabajando y las que llevan más tiempo también y familiarizadas más con el arte y con la danza, ayudándome ahí a potenciar y a empujar a finalmente a creernos el cuento y a permitirnos, como dijo la Chani, estar y vivir estas cosas que no son habituales. Entonces cuando estamos dentro de esto, permitámonos vivirlo porque la verdad es que no vamos a salir perdiendo nunca, ¿cierto? Exactamente. Del arte nunca vamos a salir perdiendo. Conozcamos acá, ¿cuál es su nombre, estimada? Hola, soy Kati, Katerina, también profeada. Sí, también profeada. Profesora, sí. Hago talleres de danza y de natación en el álbum del San Pedro. ¡Buen! Y trabajo en la UNAP también con mi... ¿Ven cómo se expande todo? Jóvenes. Jóvenes. Sí. Oye, ¿hace cuánto tiempo acá en la... Desde el 2021 también, cuando regresamos, bueno, la Chani, una gran amiga, es cierto que con el grupo hemos formado lazos de amistad súper fuerte, sobre todo con las niñas que empezamos en el 2021 y todavía seguimos a las fechas. Para mí son mis amigas de ahora, de la vida, de esta etapa de mi vida. Ellas son mis amistades. Y no, tal como decían ellas, las chicas nuevas que llegaron este año, hemos trabajado mucho, hemos sido muy amigas. Ahora hicimos hace poco un video, no sé si lo tendrán por ahí. Sí, les vamos a contar. De que proyectamos que hace poquito en las redes sociales y tuvo mucho alcance, la gente nos decía que se sentía esa vibra positiva y en verdad es súper enriquecedor, claro, haber logrado traspasar eso, porque realmente nosotros trabajamos eso en la clase. Por ejemplo, un día llegamos, la Jessy y Felipe nos tenían velita, hicimos como que meditamos con respecto a cómo nos sentíamos con la danza. Todo ese proceso ayudó a que nosotros ahora estuviéramos súper conectadas. Así que, no, siempre, muy enriquecedor. Tuve que ir unos meses, pero para mí volver ha sido como vitamina para la vida. Sí, eso, hablamos también de la vitamina. Sí. Desde las distintas generaciones se van sintiendo con la danza. Hemos tenido niñas más pequeñas, quise, ahora la oportunidad de ver a chicas un poco mayores disfrutando, a pesar de que el tiempo es poco, porque obviamente trabajan en distintas cosas, que se den el tiempo para justamente adquirir esa vitamina que la danza te entrega. Es sumamente importante otorgarnos espacios de bienestar, permitirnos, sobre todo en el ritmo de vida que tenemos hoy en día. Entonces, que alguien se dé el tiempo para realizar actividad física una o dos veces a la semana ya le está ganando a, finalmente, a todo el peso que vivimos a diario, porque te está regalando momentos para ti finalmente. Y el bailar y el sonreír, el contagiarte, básicamente te va a otorgar puras cosas positivas a la vida. Entonces, que alguien se preocupe y se ocupe de eso es súper bello y gratificante. Y es lo que instamos a toda la comunidad que lo haga. Busque la disciplina que le guste, lo que le resuena, pero haga algo que le alimente el espíritu, le alimente el alma. Gise, me contó un pajarito que estuvieron ahí comentando a través de redes sociales de alguien que ustedes también admiran mucho. Así es. La verdad es que, mira, hicimos un trabajo audiovisual sin el foco de llegar a nadie. Básicamente, nosotros como vieja escuela con el profe Felipe de otorgarle a las chicas una instancia más. Una experiencia audiovisual, ¿verdad? Y resulta que bailamos una canción, la que bailamos recién de Denise Rosenthal con Flor de Rap. Y Denise Rosenthal nos comentó el video. Así que estamos súper contentas. Por eso, como escuela, porque nos sucede mucho. ¿Ahí estamos viendo el video? Sí, ahí está. ¿Dónde lo grabaron? Claro, en Tomé, en Tomé. ¿En Bellavista? No, en una caleta que está entre Bellavista y Tomé. Creo que se llama Teben Quinche, si es que me equivoco. Ah, ya, pero va ahí por quién es cierto. Pura mujeres, mira esa hermosura. Te quedo de power. Sí. Entonces, empoderar también es parte de nuestro proceso, ¿verdad? Empoderarte de tus habilidades y de tus procesos de enseñanza, aprendizaje. Así que, mira. O sea, algún baile o no. Ya, pues le enseñamos el video primero, obviamente. Sí, paso, paso. Pero mientras lo vamos viendo, cómo se realiza, qué es de Tomé. Deja la invitación a que la gente en casa también pueda bailar, puede disfrutar a todos. Sí, moverse. Y esa es la invitación. ¿Cuánto tiempo se demoraron en ese...? La verdad es que no mucho. Mira, debo decir que tenemos una metodología de trabajo que permite llegar a los objetivos. Que te pierdas, Tomé. Exacto. Y además, lo que nos costó más fue empoderar. En convencer, vamos, hagámoslo, no tengan miedo. Salir en la sala de ensayo. Exactamente. Eso costó más. Lo coreográfico, no, porque ya tenemos un proceso de metodología en donde siempre llegamos a los objetivos, pero sí, sacar lo expresivo, lo interpretativo, ese es el desafío nuestro. Así que, sí, pues, aprendamos pasitos, ¿no? ¿A qué hora llegaron, por ejemplo? No, mira, ahí nos juntamos a las nueve y terminamos a las diez de grabar. Así, así fue. Y de hecho, montamos algunas cositas en el mismo lugar y mira el resultado de ello. Así que, estamos muy felices, pues, tuvo el tremendo alcance el video. Vamos a dejar el desafío de, probablemente, ir buscando esos archivos donde bailamos, en la UDEC. En la UDEC. Para ir montando, porque estaban muy buenos eso. Muy buenos. Vamos a dejar, cierto, para más adelante, pero ahora queremos seguir viendo cómo bailan. ¿Ya? ¿Con qué nos vamos a quedar, chiquita? Obvio. Vamos a bailar un segundo extracto de esta misma coreografía. Súper. La vieja escuela, entonces, para encender el día viernes, aquí en el matinal, siempre juntos. Báilalo, mujer. Muévete como lo sabe hacer. Tú eres una queen latina, again. Cuando yo bailo, ya rompe toda su cadena. Ey. Mi morenita salvaje parece una fiera. Ey. De la calle soy la queen, la que rapea con contenido y te sube la autoestima. Yo quiero que bailes tranquila Y que ningún machucao se te pase de la línea Vengo de quiero a ponerlo en su lugar Puede cantar reggaeton si la mujer se colpara Pareciera que no tiene nada nuevo que inventar Esto, ven y demuestra cómo se hace acá Mujeres, ¿dónde están? Unidas, ¿están? Bailando en el TikTok TikTok, TikTok Bailando en el TikTok TikTok, TikTok Mujeres, ¿dónde están? Unidas, ¿están? Bailando en el TikTok TikTok, TikTok, TikTok Bailando en el TikTok TikTok, 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 TikTok